¿Cuándo se van a poderes que ya públicamente se conoce? En próximos días, en próximos días ya el gobernador estará anunciando el programa. ¿No les gana a su mano santa? Mira, ahí la agenda y la programación la presentará el gobernador y estaremos atentos a ellos, también con el centro histórico, en la laguna y todas las partes de acciones que se van a desarrollar en el estado, pues estaremos pendientes para que el gobernador las anuncie ya en los próximos días. ¿Ahora también piden que no se vayan ahora a constructoras foráneas, como ocurrió en el sexenio pasado, de que eran fachadas, pero realmente la mayor parte del dinero se fueron empresas foráneas? ¿Qué van a hacer ustedes para cuidar que realmente sean empresarios locales? Pues estamos en constante vigilancia y comunicación con las cámaras y colegios, porque esta es la visión y la instrucción que se nos ha dado de estar atendiendo al sector, obviamente tanto en las obras rezagadas y los pendientes de pago, como en lo que viene, y la comunicación está permanente con ellos. ¿Se acabará la práctica de los mochis que querían? La práctica no está considerada en absoluto y vamos a seguir trabajando para poder ser eficientes en el manejo del recurso.